¿Hay un grupo musical que te encanta en tu barrio? ¿Sientes que hace falta un espacio en el cual escucharlo tranquilamente y más a menudo? Un video musical de tu grupo favorito puede ser la solución. ¿Qué estás esperando? No solo te divertirás en el proceso, aprenderás nuevas tecnologías y darás inicio a tu carrera como realizador audiovisual, sino que también le proporcionarás al grupo el espacio que tanto necesitaba para ser escuchado. Ahora, millones de personas tendrán acceso a él. Para una buena producción, basta con tener una cámara de video, una grabadora de audio y un computador con acceso a Internet. Hacer esto es muy fácil, pero es aún más fácil si involucras a otras personas en el proceso. Convoca a tu equipo de trabajo, de forma directa o por medio de las redes sociales. Una vez reunidos, define labores. Puedes hacer un departamento de arte que se encargue de todos los objetos que componen la escena y un departamento de sonido que se encargue de hacer una buena grabación de la canción. Escribe un texto corto que plantee el orden de las imágenes. Trata de visualizar las escenas minuciosamente. Imagina efectos visuales con herramientas a tu alcance. Por ejemplo, pon la cámara en una patineta para lograr movimientos constantes y fluidos. O utiliza el proyector para generar efectos visuales encima de los integrantes del grupo o de superficies peculiares. Cuando todo esté listo para grabar, ¡que empiece la música! Es mejor que la graves varias veces, para luego seleccionar las mejores escenas y fragmentos. A continuación, dirígete a un computador. Descarga el material grabado y orgánízalo de forma que sepas lo que tienes. Primero, organiza el audio con un programa como Audacity, que te permitirá unir las pistas y hacerle arreglos al sonido. Luego, con un programa de video como Movie Maker, que es muy sencillo de usar, podrás armar tu video con las mejores escenas que grabaste. Cuando esté listo, súbelo a YouTube y quémalo en un DVD. Una vez culminado el videoclip, dedícate a difundirlo para que otras personas lo puedan ver. La forma más sencilla es hacerlo a través de Internet, enviándole a tus conocidos el link en YouTube. Pero, ¿por qué no ir un paso más allá y cerrar con broche de oro? Organiza una gran proyección al aire libre para lanzar el nuevo video musical e invita a mucha gente a través de redes sociales como Facebook o Twitter. Y cuando termine el video, dales a todos una gran sorpresa. Que el grupo irrumpa en la escena con un toque en vivo. Bien sabes que a la gente le gusta mucho escuchar a los famosos.